Periodistas argentinos realizan exhaustivo análisis del triunfazo peruano. Prensa argentina aplaudió el gran planteamiento de Jorge Fossati y elogió el gran golazo de Miguel Araujo ante Uruguay. Así iniciamos con toda la información pelotera del día de hoy. Reacciones tras el partidazo entre Perú y Uruguay. Arrancamos. La selección peruana venció 1-0 a Uruguay en el duelo correspondiente a la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con este resultado se ubica en el penúltimo lugar con 6 puntos. El autor del gol fue Miguel Araujo, quien logró así su primera anotación con la bicolor en su carrera. Sin dudas este tanto del defensor del Portland Timbers de la MLS quedará en la memoria de todos por el minuto en el que fue y por lo que podía significar una derrota o un empate ante los charruas. Luego de convertirse en el héroe de la noche, Araujo brindó declaraciones para los medios de comunicación y resaltó el empuje de los hinchas en el Estadio Nacional de Lima. La verdad es que es algo lindo. Creo que grité todo lo que el estadio tenía dentro. Estoy feliz, pero más que todo estoy feliz por el grupo. Creo que el grupo hizo un gran trabajo y merecíamos el triunfo. El zaguero resaltó el cortar una mala racha de muchos partidos sin victorias. No ganábamos un partido oficial hace dos años, pero esto es así. Y volvió a insistir con el incondicional apoyo de la 12. Estoy agradecido por toda la hinchada. En los últimos minutos sentimos ese empuje. Varios estábamos acalambrados y el grito de la gente nos ayudó bastante. Noticias de último momento. Perdió Uruguay faltando dos minutos. Exacto, pero ganó Perú. Sube Perú, baja Chile. Es verdad, último. Unas eliminatorias. Qué cierre, qué cierre de jornada. Último con cinco. Seis puntos Perú quedando a cinco de la zona de repechaje donde se encuentra en estos momentos Venezuela. El avinotinto que va a estar jugando con Paraguay. Bueno, y Perú que va a tener que visitar a Brasil el próximo martes. Pero bueno, mucho tenía que ver el presente de Uruguay, no desde los futbolísticos, sino desde los dichos, desde los dichos primero de Luis Suárez, después se sumaron otros compañeros. Mucho tenía que ver en la previa saber cómo iba a afectar justamente estas cuestiones internas el juego de Uruguay hoy visitando a Perú, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Marcelo Bienza en conferencia de prensa. Conforme con lo hecho y enojado por la distracción del final, Uruguay encuentra la derrota faltando apenas dos minutos o mejor dicho, Perú encuentra la victoria sobre el final que le da vida en esta eliminatoria. Un partido donde hubo pocas llegadas, donde Roger aquí, bueno, logra contener este remate de Sergio Peña como lo mejor de Perú hasta aquí en el primer tiempo. Sí, ahí vemos a la familia peruana, Marcelo, después lo vamos a escuchar nuevamente, hablando justamente sobre que no ignora todo lo que pasó y habló sobre que la autoridad quedó afectada pero que no vio eso que se habló en la semana traducido en el juego de sus muchachos y la actitud de la Celeste hoy, ¿no? Sí, que se preparó el partido con el mismo profesionalismo de siempre. Exacto. Acá la gente Agnández no logra despejar y Oreja Flores la picaba. Una buena oportunidad para el equipo local, tres más tarde, Araujo con Oliver Sone que debutaba. Sergio Peña va a llegar, mirá, atención, por la izquierda. Bueno, lo terminan cerrando, cerrándole el ángulo de ejecución. Se salvaba Uruguay. Nicolás de la Cruz no entró ni un minuto. El loco que dos cambios metió nada más. El último en el descuento, apenas un par de minutos, inentendible que solo haya utilizado un cambio, el de Pelistre por Olivera, que fue un cambio que estuvo bien hecho, por cierto, pero Luciano Rodríguez jugó un minuto antes de los descuentos. Otra cosa inentendible también. Y acá, ¿qué pasó? Acusa un golpe, ¿no, Rochette? Andy Polo remataba, la tomaba en dos tiempos Rochette y después se chocaba, ¿no? Con un jugador de Perú. Pero digo, si Marcelo veía que las cosas no iban bien, uno no entiende cómo no metió mano, ¿no? Aparte es un técnico de meter mano y no temblar el pulso a la hora de hacer cambios. Bueno, se terminaba el partido, un jugador peruano en el área caído, el cabezazo de Araujo, Rochette que se queda parado, sin reacción, la pelota le fue al cuerpo, pero no supo qué hacer y mirá la Fossati. Y sí, no es para menos. Primer triunfo, era la única selección de las 10 que no había ganado hasta hoy. Quispe que había ingresado por Callens recibió la pelota en la banda derecha, dio espacios el defensor uruguayo, el mediocampista de Puma sacó ese centro y ahí surgió la figura de Araujo para conectar de cabeza ante Rochette que se quedó estático, ¿no? Le pega la pelota en el cuerpo y se mete sorprendentemente, ¿no? Hoy al Mundial hasta Bolivia, Venezuela en repechaje, pero la noticia es que Chile quedó último, último el equipo de Ricardo Careca Perú, sube a la nueva posición con 6 unidades. ha quedado a 5 puntos de la zona de clasificación, va a tener que visitar a Brasil el próximo martes. Y todavía hay un largo camino rumbo al Mundial. Faltan muchos partidos y todavía todos matemáticamente tienen oportunidades. Uruguay recibe a Ecuador el martes también. Así es, correcto. Bueno, partido... Colombia-Chile, Paraguay-Venezuela, Uruguay-Ecuador, Argentina-Bolivia y Brasil-Pero. Sí, el primer tiempo Uruguay fue correcto en cuanto a la tenencia de pelota. A las sociedades faltó profundidad, no se veía quizás ambicioso como en otros tiempos. Tiene equipo para eso. Bueno, no por nada Uruguay si hoy ganaba iba a quedar a uno de Argentina. No por nada, ¿no? Cuando Perú atacó, casi lastimaba, ¿no? Hay un desbalance, se venía y se veía en la zona de Nández y Varela. Pero había un arquero que estaba atento, que respondía hasta que llegó el gol, ¿no? Totalmente. Vimos a la oreja, ¿eh? Que se lamentaba. Bueno, Roger, Guillermo Varela, Ugarte, Santiago Bueno, Naitan, Nández, Valverde, de Arrascaeta, Araujo, Nico Fonseca, como dijiste, el jugador de River, Cristian Oliveira y Darwin Núñez, los que salieron a la cancha. Sí, señor. A jugar. El cabezazo goleador había sido de Miguel Araujo para darle el gol. Recordemos, Alex Varela y Edison Flores fueron los dos delanteros que hoy dispuso Fossati, los delanteros de Universitario de Perú. Una línea de tres con Araujo Zambrano Callens, mitad de cancha Sone que debutaba como titular, Polo Peña Abram Castillo. Alex Varela y Edison Flores completaba el once titular del equipo de Fossati, del uruguayo, que consigue la primera victoria. Estamos procesando información, tenemos imágenes que se repiten de este partido que parecía que se iba a terminar así, con repartija de puntos, con varias oportunidades, pero fallando en la última, ¿no? En la definición. Y vos fijate ahí, ¿no, Rochette? ¿Cómo queda parado? ¿Cómo le da en la panza y se mete, no? Bueno, tenemos a Naitán Nández apenas terminado el partido. Atención Uruguay, ¿eh? Naitán Nández, después de la derrota, recién terminado el partido. Duele, duele. Tenemos que seguir trabajando en largo esto y nada, a pensar al marco. ¿Lo sorprendió Perú? Sí, fueron intenso, hicieron su partido, bueno. Perdimos un partido que era importante para nosotros. ¿Hay crisis Uruguay ahora con el resultado? No, tenemos que seguir trabajando y pensar el próximo partido. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban Naitán Nández, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Titular, por supuesto, hoy en esa línea también de tres cuando se defendía. Cinco para defender, ¿no? La hora de atacar con los laterales, bien conocido es cómo trata de jugar Uruguay ya con Marcelo. Estamos esperando, por supuesto, declaraciones de Bielsa después de una semana donde hubo mucho cortocircuito, donde afloraron los problemas internos, hasta hoy algunos sabían de la mugre que se guardaba abajo de la alfombra. Luis Suárez fue el que levantó ese tapete, ¿no? Que tiró las primeras bombas desde afuera. Uno pensaba que esas declaraciones, lejos de construir, destruían, ¿no? No sumaban en absolutamente nada. ¿Qué podés construir a raíz de eso? No, y aparte ya no sos parte. Ya no sos parte del proceso. No, no, está bien. Lo hubieras discutido cuando eras parte. Por eso. De afuera no suman ni sirven. Lo que pasa es que después empezaron a sumarse más jugadores, hoy de presidente de la alfombra. Bueno, Canovio puso leña al fuego con sus cuestiones personales y contando historias con Marcelo. Más que nada aquellas que dolieron mucho durante la última Copa América. Hubo apoyo de Valverde también. Algunos trataron de poner paños frías. Fue el único. Pero justificando de alguna manera los dichos de sus compañeros, como que las cosas tampoco son perfectas, puertas adentro. Y cuando no se trabaja bien, a pesar de tener buenos resultados, porque Uruguay, vos fíjate a dónde se encuentra en la tabla hoy, el buen trabajo que ha hecho en la Copa América, a pesar de no haber tenido el éxito esperado y haber llegado a la final o ganado el título, uno de los equipos que mejor juega el fútbol, ¿no? Eso no hay que negarlo. Y tuvo fútbol de alto vuelo durante largos pasajes de la eliminatoria y la Copa América. Pero eso de poco sirve si adentro estás mal, si en el día a día no se ven muy seguido, pero cada vez que se encuentran, sacando lo que fue el proceso de la Copa América, donde sí te ves todos los días y donde uno decía, bueno, ahí también están los dirigentes, los dirigentes no ven que las cosas no están bien, no pueden tomar cartas en el asunto. Por eso me sorprendía lo de Luis Suárez, porque eso es una última, ultísima instancia. Alguien con tanta experiencia salir a hablar, aparte ser un referente como él, sabés que su voz es un parlante, hablar ya afuera, desnudando cuestiones graves que se veían puertas adentro. Uruguay los últimos años se caracterizó por el grupo, ¿no? Este es un tema, pero lo seguimos con Alianza Lima, el hombre que confía en la selección y que pide a gritos algo que, bueno, no es mágico, cambio generacional. Bueno, mirá, estaba mirando. La desesperación de esperar que... De los 11 que salieron de la cancha tenés tan solo dos jugadores de 23 años, Oliver Sone y Jesús Castillo. Que debutaba, aparte. Dos de 28, uno de 29 y después tenés todos de 30. Claro, pero eso es desesperante, porque, y vuelvo a repetir, eso cómo haces, que los compras a los jugadores, tenés que esperarlos. No, porque es un proceso del fútbol de Perú, que evidentemente tampoco está dando sus resultados, porque en las divisiones juveniles tampoco los resultados acompañan. Pero bueno, es un proceso, es tiempo. Es tiempo, es tiempo, exacto. Es cierto que con Gareca... Pero te desespera, estar en el último lugar, no haber ganado ningún partido en ocho fechas, porque así llegaba el equipo de Fossati, es desesperarte. Verte abajo de la tabla, me imagino a ese niñito, es realmente preocupante, porque aparte en estas eliminatorias, lo bueno, lo especial, es que de 10, 6 van directo. Y el séptimo, casi casi, va al repechaje, pero un repechaje donde van a jugar todos contra todos, donde clasifican los dos mejores, y donde seguramente el equipo sudamericano que vaya va a tener grandes oportunidades, porque allí no estarán los europeos, por ejemplo. Entonces, el que quede séptimo, el que esté en zona de repechaje, sabrá que tiene grandes posibilidades también de acudir al Mundial, ¿no? Y bueno, y ahora tendrá la posibilidad de ir a Brasil y enfrentarse al peor Brasil en mucho tiempo, o sea, tampoco, ¿no? No, pero ganó... Es una quimera ganar allí. Recupera la confianza, no descacer este Brasil que vos decís, que es una realidad, donde tampoco me parece hay un equipo que sea ultra superior a los demás. La Argentina campeón del mundo, es muy terrenal, Colombia creo que ha sido el mejor hasta aquí, de hecho ayer perdió en Bolivia, pero lo hemos visto... No, perdió el primer partido, aparte. El único partido. Un montón de oportunidades de marcar, no lo supo aprovechar, pero todo demasiado parejo. Bueno, Argentina sigue siendo el mejor, sigue siendo la selección quizás más competitiva de todas, a pesar de haber ganado todo, y todos los destacan eso, ¿no? Es muy difícil mantenerte ahí arriba en la competencia, porque ¿qué es lo que más querés vos? Siempre ganar. Ganar, mientras que estamos viendo el gol de Miguel Araujo y esa respuesta llamativa de Rochette, ¿no? Porque un gran arquero que se ve sorprendido totalmente por esa pelota que le pega en el cuerpo y se mete cuando quiere cachetearla ya... Ya es tarde, mirá. Sí, es rara la jugada, ¿no? Da la sensación que a él se le tapa... No lo tapaba nadie. No, no lo tapaba nadie. Ahí entra realmente muy solo, muy solo Miguel Araujo también, a quemar ropa. Así nos despedimos de la edición pelotera del día de hoy. Gracias por vernos, comenta qué te pareció la reacción de la prensa argentina y nos vemos muy pronto.